Música Hola muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma Aunque hoy nuestro programa va más de la cruz y la pluma que de la espada En realidad la espada clásica española es una cruz más alargada Y hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, creo, a una persona de bien Una persona que sabe lo que se trae entre manos y que además es un hombre doctor Y lo de doctor viene de doctor y es un hombre que practica uno de los más nobles artes Para mí uno de los más nobles artes que es la medicina Pero en vez de que yo lo presente y hable tanto de él que luego dicen ustedes que soy un pelota Pues no voy a ser pelota y le voy a dejar al propio interesado que nos cuente un poco quién es Lo primero, darle las buenas noches Ernesto García Vicente, ¿qué tal estamos? Buenas noches José Antonio, muchas gracias por invitarme a tu programa Y bueno, estoy aquí para hablar de mi primer libro de temática no médica Porque soy médico intensivista, es a lo que me dedico Y el libro se titula Pío XII, el Papa Maldito Entonces, bueno, la gente se preguntará qué es lo que hace un médico intensivista Cuyo trabajo transcurre entre infartos, sepsis, poli-traumatizados, etc. Metido a historiador, aficionado, pero bueno, tengo que decir que el trabajo es serio Es básicamente la expansión del trabajo fin de máster De un máster de historia contemporánea que hice en el CEUS San Pablo hace dos años o tres años ya Coordinado por gente competente y de prestigio como el profesor Serrano Oceja Y luego posteriormente, como digo, expandí el trabajo al libro, realmente Gracias al consejo y al empuje de personas de bien Que me impulsaban y me animaban a escribir este libro que creemos que es necesario ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo estaba trabajando en Londres, estuve en Inglaterra aproximadamente nueve años trabajando Y en el año 2016 yo solía acudir a misa a un sitio muy emblemático allí para los católicos del Reino Unido Que no somos demasiados, no éramos demasiados, yo ya no estoy allí, ahora estoy en Zaragoza de nuevo Y bueno, me llamó mucho la atención que en el aula de eventos culturales Donde se desarrollaban muchos de estos acontecimientos La vida cultural en este sitio era riquísima, con muchísima gente de prestigio a nivel internacional Pues había una charla impartida por un judío de Nueva York Gary Krupp, no tiene ninguna relación con los Krupp, los industriales del Tercer Reich En absoluto, él se encarga de desmentirlo Y se llamaba Pío XII, la verdad documentada Y bueno, yo, a ver, yo nací en el año 72 Yo soy una persona que ha crecido con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI Fundamentalmente, Juan Pablo I, recuerdo que murió muy rápido Pero bueno, básicamente mi vida ha transcurrido con esos dos papas Y para mí Pío XII era algo lejano y con connotaciones negativas ¿De acuerdo? Con connotaciones negativas Yo siempre he sido un amante de la Segunda Guerra Mundial Desde pequeño, hubo un momento en el cual tuve que decidir entre hacer historia y hacer medicina Creo que afortunadamente decidí hacer medicina Creo que fue una buena lección Tengo que decir que también quise ser militar Y mi abuelo afortunadamente me convenció para no serlo En estos tiempos Yo también te hubiese convencido Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención La energía del ponente defendiendo a Gary Krupp Perdón, a Pío XII Este señor tiene una fundación Que se encarga, se llama Allanando el Camino, Pay the Way Foundation Es una fundación que se encarga De manera altruista De intentar limar las asperezas entre las principales religiones Sobre todo entre el catolicismo y el judaísmo Pues lo tiene, perdona que te corte Pero lo tiene bastante difícil Y más en los últimos tiempos Porque precisamente es el sionismo Que no es el judaísmo Porque la gente se cree que cuando dices sionismo dice judaísmo Y no, el sionismo es una cosa El judaísmo es otra Que tengan la misma raíz Bueno, vale Pero el sionismo está creando verdaderos y serios problemas Porque está maltratando a la religión católica Y perdona que te haya hecho este inciso Pero lo he creído porque no Cuéntanos qué es lo que hace este hombre Este judío precisamente Para favorecer las buenas relaciones con el catolicismo Pues mira La principal El principal conflicto Que intenta solucionar O contribuir a solucionar Es la controversia con respecto a Pío XII Y su ayuda o no ayuda A los judíos y presunto colaboracionismo con los nazis Durante la Segunda Guerra Mundial O como mínimo tibieza O inoperancia En líneas muy generales Entonces A mí me llamó la atención Que defendía mucho más Un judío A Pío XII Que cualquier otro católico Que yo hasta entonces hubiera conocido O sea Como mínimo Era un papa Que no existía Para todos los católicos Sacerdotes que yo conocía Y católicos practicantes Con los que yo me relacionaba Salvo Por ejemplo Mis abuelos Que hablaban muy bien de él Etcétera Gente de esa generación Que ya desgraciadamente Ya murió Pero me llamaba muchísimo la atención Entonces Su sociedad O su asociación Hay que decir Que este señor es el judío Más condecorado De la historia de la Iglesia Católica Le han otorgado La orden de San Gregorio Magno Tanto Juan Pablo II Como Benedicto XVI Algo quiere decir eso Eso es importante Entonces Básicamente Tiene Y es De lo que me he nutrido A nivel documental Mi libro está muy apoyado En documentos primarios Tiene Una Una base de datos De acceso Siempre y cuando Se firmen los consentimientos Informados Adecuados De cara a la Secretaría De Estado del Vaticano Una base de datos Con 76.000 Documentos primarios Que se pueden consultar Libremente Para cualquier investigador Y que apoya Esencialmente El papel que hizo el Papa De cara A defender a refugiados Y especialmente A los judíos Y en mi opinión Y creo que es un hecho objetivo Es incontestable O sea Es absolutamente incontestable La labor que hizo Yo la verdad es que No me esperaba Que fuera Tan claro Y que estuviera Tan oculto Y tan oculto Especialmente Por la Iglesia Católica Actual Por ejemplo Una de las cosas Que a mí me llamó Muchísimo la atención Y además me lo dijo Hace pocos días Tenemos bastante relación Telefónica y por email Me dijo Mira Ernesto Porque yo le sugería Digo Vamos a ver Gary Si este Papa Se portó Como nosotros pensamos Que se portó Que fue muy bien Con la población judía Y Puede que A nivel diplomático Fuera Muy político Digamos Entre nosotros Pero con los hechos Realmente se la jugó mucho Se la jugó Totalmente ¿Por qué? ¿Por qué se le trata así? Y me dice Mira Ernesto El enemigo está dentro Y yo no tengo Por qué decirte otra cosa Porque yo no soy cristiano ¿De acuerdo? Dice Pero yo te voy a decir una cosa Dice En cada Symposium Que se organiza Para Debatir Para discutir Para Intentar aclarar Y limar las perezas Con respecto a este tema Los Symposiums Generalmente Se organizan En Centros De jesuitas Por ejemplo En Boston En Georgetown En la Gregoriana de Roma Y nunca invitan A los que En mi opinión Son los verdaderos expertos Por ejemplo Gessemann Gessemann Ha estado 250 veces Aproximadamente En los archivos vaticanos Hay pocas personas Que Los hayan Exprimido tanto Una historiadora francesa Limor Yagil Que es Profesora En la Sorbona Y profesora en Tel Aviv Tiene 6 libros Solo 6 libros Exclusivamente Escritos Sobre los 200.000 judíos Que Pío XII Salvo de Francia Solamente de Francia Y me dice Nunca invitan A estas personas Me dice Nunca invitan A estas personas Entonces Que esto te lo diga Un judío Que no tiene No tiene ningún interés En decirte Porque a veces Es un señor Que tiene la vida Solucionada Es un empresario De alto nivel De Nueva York Y lo hace Exclusivamente De manera altruista Y me dice Y quiero Te agradecería Si lo ves conveniente Que a las personas De tu medio Con los que contactes Y que estén interesadas En saber la razón Por la cual Yo Me dedico a hacer esto Es por una razón Muy sencilla Porque el peor pecado Que tiene un judío Que puede tener un judío Es la ingratitud Y me dice Nos parece Indignante Que la persona Que salvó Según el historiador Pinchas Lapid Que era cónsul En Milán A 900.000 judíos Mínimo Documentado 900.000 judíos Del año 45 En la actualidad Puede ser En torno al 20-25% De los que hay vivos ahora Me dice Nos parece indignante Que se robe Al pueblo judío Bueno A los buenos judíos Del derecho De estar agradecidos A este gran hombre O sea Que esto Te lo digo A una persona A mí es lo que Me ha motivado A investigar Entonces Esa es básicamente La razón Por la cual Yo me he metido En este charco Como dices tú Sí, bueno Yo siempre le pregunto A la gente Por qué se mete En este charco Y es una de mis Preguntas habituales Pero Hoy te voy a hacer yo Una pregunta Que no hago Habitualmente Yo entiendo Que esto No es una labor De 10 minutos Es decir Tú has estado Pues trabajando Prácticamente Una Una Tesis doctoral Sobre el tema Porque es En definitiva Por lo que tú Me has hablado Yo entiendo Que es prácticamente Una tesis doctoral Ha llevado Ha llevado su tiempo Has tenido que revisar Infinitos No solo libros Sino documentos Y por lo que yo entiendo También documentos De primera mano Y eso Es difícil Te voy a hacer dos preguntas Una La primera ¿Hasta qué punto Ha sido Difícil De De poder Encontrar Todo el material Que necesitabas Y facilidades Para utilizarlo Eso por un lado Y cuando me lo expliques Te voy a hacer una pregunta De las duras De las que no le hago A todo el mundo Por supuesto Bueno vamos a ver La cantidad De documentos Primarios Que hay con respecto A este tema Es Yo diría Que infinita Por varias razones Porque Pido hacer Alguien extremadamente Productivo A nivel Intelectual Porque su Pontificado Duró casi 20 años Y lo que hay que añadir Todo el periodo Que fue enuncio En Alemania Que fueron 12 años Entonces La cantidad De documentos Es impresionante Entonces Digamos que La fuente De la fundación Es extremadamente Rírica Porque como digo Son 76.000 Documentos primarios Me he pegado En los últimos Tres años Revisando Todo lo que he podido Que yo creo Que es lo fundamental Me he encargado De preguntar A Michael Hesseman Y a Gary Krupp Esencialmente Que era lo más Lo más Importante Para consultar Porque por ejemplo Tenemos todos los números Tienen todos los números Del New York Times Y del Palestine Post Durante todos esos años Entonces Digamos que he revisado mucho Otra posibilidad Es los archivos vaticanos Yo ahora Estoy empezando La tesis doctoral Esto fue el trabajo Fin de máster Y no voy a tener más remedio Que ir a los archivos vaticanos Pero eso no garantiza No garantiza Que Los resultados Sean mejores Que por ejemplo Buscando Una anunciatura Por ejemplo Buscando Los documentos De un obispado Podemos encontrar Es bastante sorprendente Por ejemplo En muchas diócesis de Roma Hay documentos Que no se encuentran En los archivos vaticanos Y que pueden contribuir Perfectamente Al escarecimiento De la verdad Quiero decir Por los 76.000 documentos Yo creo que Las conclusiones Son Bastante Decentes Sólidas Y abundantes En estos momentos Hay digitalizados En los archivos vaticanos Un millón Cien mil Pero hay Dieciséis millones O sea Es mucha tela Exactamente Entonces Yo honestamente Creo que Las conclusiones Son sólidas Basadas en documentos Que se pueden consultar Que yo Adjunto en el libro Hasta cierto punto Claro Porque Es imposible El libro Tendría Ochocientos páginas Se hubiera puesto Todo lo que Me hubiera gustado poner Y se hubiera encarecido Excesivamente Pero Realmente Es impresionante El caudal De De información Que es Susceptible De ser consultada Bueno Hay varias cosas Que me interesan saber Yo Como escritor Que soy Aunque ya no ejerzo Únicamente hago Hago Panfletillos De estos De los digitales Pero En su día Pues He escrito Bastantes cosas Y Siempre He tenido Un problema Y Te voy a preguntar Por ese problema Y es Los detractores Los Negacionistas De verdad No los negacionistas Que te niegan Algo Con argumentos Sino los que niegan Por jorobarte la vida Y por estropearte el tema Eso por un lado Y por otro lado Hay una cosa Que se llama Editores Los editores Suelen ser Ganado Difícil De torear ¿Qué tal Has tenido Para torear A los que Han hecho lo imposible Para que no hicieses Tu trabajo Y como has toreado A los editores Para que al final El libro Se convirtiese En ese papel Que todos podemos leer Bueno A ver Si te parece Empiezo con los editores El editor es Álvaro Romero De SNE De Editores Lo conoces bien Seguro Sí Muy bien El apoyo Ha sido Extraordinario Y le tengo que agradecer Muchísimo La confianza Y Y la publicidad Y que me haya publicado El libro O sea Eso Eso es impresionante No se puede agradecer Con palabras Porque una persona Que viene de otro campo Completamente diferente Que quiera publicar un libro Y en el primer intento Tener semejante ayuda Tengo que decir también Que el prologuista Es De primerísimo nivel El padre Gabriel Calvo Zarraute El sacerdote De la sacristía De la vendé Historiador Eso yo también le conozco Es que decía yo Ese nombre me suena Estuve con él En Santa Pola Estuvimos en En el tema De hispanismo De Santa Pola Hace unos meses Especialmente Un gran hombre Hombre Yo honestamente José Antonio Solamente Por ese prólogo Yo Sin ser el autor Ya hubiera comprado El libro Porque soy un gran Seguidor del padre Y con respecto a los detractores Mira yo te voy a decir Una cosa que me dijo En la presentación Un señor muy amable Que se acercó A la que le dedicara El libro Estuvimos hablando Y tal Y me dice ¿Pero tú crees ¿Pero tú crees Que aunque Les demuestres Todos los documentos Que tienes El detractor ¿Al detractor Lo vas a convencer? Y yo Me quedé Y dije No 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 Porque el que odia La iglesia católica Le va a dar igual Es que le va a dar igual Aunque se lo pongas ahí Y es que realmente Es que es así de claro Es que La evidencia Es tan clara Pues yo cuando veo La fotografía La fotografía De Unas mujeres Unas mujeres Con unos recién nacidos En la cama del papa En Castelgandolfo Porque dieron a luz 40 mujeres En su cama Digo Vamos a ver Dice Es que ¿Quién puede negar Ese acto de caridad? ¿Quién puede negar Que quería ayudar? Yo realmente El que lo niega Es por el grado De sectarismo Sobre todo Que tenemos en España Porque Yo he estado En el Reino Unido Y la izquierda En el Reino Unido No es tan antipatriótica Como aquí O sea Es que aquí Es impresionante Se junta El antipatriotismo El anticatolicismo Es una enfermedad moral La persona que piensa así Le va a dar Entonces uno Tiene que hacer su trabajo Pues Tú también eres sanitario Pues cuando uno Publica Un caso clínico Pues tiene que Atenerse a los hechos Y tiene que ser objetivo Y tiene que Fundamentar tus conclusiones Con datos objetivos Si a mí me niega Alguien Que La sepsis Está producida Por esta bacteria Y la bacteria La tenemos identificada En los cultivos Pues hijo Si no te lo quieres creer Lo siento mucho Pero yo tengo El estreptococo En el Hemocultivo Eso es totalmente cierto Y es un verdadero problema Porque En España Los La gente Desde el punto de vista Político Pues Su formación Es la de un hooligan Como dirían Los ingleses O sea Yo soy del betis Man que pierda Y es que Así no se va A ningún sitio Porque Eso se podría Haber curado Es una enfermedad Que no No ha surgido Desde siempre Tú como historiador Debes de saber Que uno de los grandes Problemas De ese Hooligan De ese español Hooligan Bueno Primero es Como somos Los españoles Pero Verdaderamente Nos hemos hecho Hooligan A partir de Felipe V Es decir Quizá En los reinados Borbónicos O en los reinados Anteriores El español Tanto el de un Bando como el de otro Era español Bueno era O castellano O aragonés Lo que fuese Se sentía así Y estaba dispuesto A defender a Hispania No a España A Hispania Donde fuera Pero Precisamente Es un auténtico Desastre El siglo XVII Que es cuando Empiezan a crearse Precisamente La leyenda negra Y como Consecuencia De la leyenda negra Y de nuestros Problemas con Inglaterra Surge la masonería Y su principio Básico Tanto de la masonería Como de La leyenda negra Es dividir A los españoles Y a fe Que lo han conseguido Es que lo han conseguido Pero bueno Es lo que tenemos Oye Una cosa que te iba a decir Me has estado hablando Del libro No sé cómo definirlo Porque ¿Cuáles son los objetivos? Eso sí Te pido brevedad Porque ya andamos mal de tiempo ¿Cuáles son los objetivos Del libro? Y también ¿Cuáles son los objetivos De la continuación? Porque estoy Completamente convencido De que ya que vas a hacer Ese doctorado Ese doctorado Se reflejará Casi seguro En una segunda parte Así es Así es Bueno El libro Está estructurado De la siguiente manera Digamos Que la primera parte Se encarga De Exponer Las principales Acusaciones Las principales A mi juicio Calumnias Contra este gran papa Para mi gran papa Y El objetivo Es básicamente Desmontar Esas acusaciones Con Fuentes primarias Esencialmente Y con datos objetivos O sea Calumnias Y desmontar Dichas calumnias Esa es La estructura Que tiene el libro Y en cuanto A lo que A la tesis doctoral Que si Dios quiere Bueno Que he empezado Y que Si Dios quiere Lo probaré Terminar Tengo que decir Que es difícil Tener a dos mejores Directores Uno es El profesor José Luis Orella Y el segundo Querido José Antonio Es Fray Santiago Cantera Bueno O sea Yo no sé Que va a salir De ahí Pero eso sí Que va a ser Un auténtico Best seller No Best seller De televisión De vender Y tal Sino al revés De calidad cultural O sea La calidad cultural Que te puede ofrecer Orella Es genial Y yo Del padre Cantera Al cual he tenido La enorme suerte De entrevistar Un par de veces Yo siempre digo Lo mismo Me da la impresión De que No tocan Sus pies El suelo Sino que Levita Su santidad Se refleja Hasta en Cómo se mueve Es un hombre santo Simplemente Totalmente Y el único valiente Que dio la cara En el triste Y deplorable Suceso De hace cuatro años ¿Verdad? Pero bueno Entonces Básicamente Bueno Vamos a ver Cómo va surgiendo Precisamente Mañana Si Dios quiere Me reúno Con el profesor Orella En Madrid Y Y bueno Ese es Ese es un poco La idea E iremos viendo Cómo va yendo Y Cómo lo vamos Enfocando Muy bien Pues oye Agradecidísimo Por esta entrevista Una última pregunta Que se la hago A todo el mundo Que Ya sabes cuál es La de Que bajas por la Por la calle Carretas Llegas a la Puerta del Sol Giras a la derecha Está allí La La librería San Martín No está Estaba Y Tu libro está En el cristal Puesto allí ¿No? El number one El número uno De De esta semana O de este mes Eh ¿Por qué Entro Y compro El libro De Ernesto García Vicente Ok Por la misma razón Por la cual Yo Empecé Este proyecto Y por Por la cual Decidí Realizar el trabajo Fin de máster Y escribir Y escribir el libro Para Tener Una base Fundamentada Y sólida Para desmontar La leyenda negra Contra este gran pavo Pues me has convencido Ernesto García Vicente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos acompañado Eh En estos minutos Y que Todo vaya adelante Y sobre todo Que vendan muchos libros No ya Porque puedas ganar dinero Que lo dudo mucho Porque que yo sepa Los editores Hasta los que son buenas personas Como el tuyo El tuyo es buena persona Pero es editor Y los editores no pagan Ni aunque los ahorquen O sea que Eh Que vendan muchos libros Pero más que nada Para que sirva Eh Para que la gente Reconozca La verdadera Vida Y obra La gran obra De Pío XII Ernesto Muchísimas gracias Muchas gracias José Antonio Muchísimas gracias